hola qué tal cómo estás muchas gracias por visitarme bienvenido bienvenida para los que aún no me conocen soy Lala Salazar Dimas mira y hoy te traigo una receta de unos tamales dulces esponjaditos suavecitos y lo más importante deliciosos tamales canarios pues te invito a que te quedes a ver todo el vídeo iniciamos ingredientes 2 cajas de harina de arroz yo uso 3 estrellas pero puede ser de la que gustes es de 500 gramos cada caja 300 gramos de queso cotija rallado taza y media de azúcar una taza de leche tibia 6 huevos media taza de pasas es opcional 4 barras de mantequilla son 454 gramos y aparte otra barra para engrasar nuestras hojas para los tamales 2 cucharaditas de polvo de hornear esto es royal color vegetal amarillo es opcional solamente para darle más color 2 cucharaditas de esencia de vainilla una pizca de sal y nuestras hojas que ya están desinfectadas lavadas y escurridas pues vamos a empezar pero vamos a iniciar poniendo este nuestro mantequilla en nuestro robalde nuestras 4 barras su mantequilla debe de estar a temperatura ambiental y vamos a empezar a batir si no tienes batidora usa este con la mano por unos 10 minutos con la batidora la voy a mezclar aproximadamente 5 minutos ya tenemos un minuto que iniciamos a mezclar vamos a agregarle nuestra taza y media de azúcar vamos a continuar batiendo por unos 5 minutos más ya llevamos 5 minutos y le vamos a agregar también nuestro queso y vamos a seguir mezclando por unos 2 minutos más antes de ponerle nuestra harina ahora vamos a ir agregando nuestros 6 huevos sin dejar de batir poco a poquito uno por uno sin dejar de batir ahí bajamos los lados las orillas para batir muy bien esencia de vainilla vamos a irle poniendo nuestras gotas de colorante vegetal si no tienes no te preocupes esto es solamente para darle un poquito más de color vamos a agregar las pasas vamos a agregar nuestra harina y nuestra taza de leche pero eso ya lo vamos a mezclar con las manos bien lavaditas las manos y también lavaditas vamos a agregarle nuestras dos bolsas de harina que son 500 gramos en cada una y vamos a agregarle la leche recuerda que debe estar libre ahí está entonces ahora este procedimiento ya lo vamos a hacer con nuestra mano vamos a mezclar por alrededor de 10 minutos hasta que queden bien integrados todos nuestros ingredientes y estos tamales canarios no olvides que van a quedar super crujientes suaves esponjaditos y delicioso ya batí por alrededor de 10 minutos después de agregar el harina y la leche mira mira que bonito color ya aquí está y ahora nos vamos con las hojas mira en nuestras hojas a cada una mira esto tiene un lado más áspero y uno más suave del lado que está más suave más liso vamos a ponerle a cada una mantequilla mantequilla porque de lo contrario nuestro tamal se pegaría en la hoja de acá de esta porción nos van a salir alrededor de 30 tamales medianos entonces vamos a hacer esto con cada una de las hojas y te invito a suscribirte si aún no te suscribes pues te invito a hacerlo es gratis ahí tengo varias recetas de deliciosas comidas y si te gusta esta receta de estos tamales canarios pues te invito a hacerlas y te invito a darle like al video pues ya aquí están todas las hojas son alrededor de 30 que son es la cantidad de tamales que nos van a salir y si gustas hacer solamente una caja pues te van a salir como 15 utiliza media porción de lo que utilice en esta receta y mira vamos a empezar a envolver yo voy a poner alrededor de una cucharada este copeteada en cada hoja ahí está vamos a enrollar no vamos a apretar tanto porque van a esponjar entonces para que tengan espacio vamos a a dejar flojito si este vamos a a ir poniendo así vamos a hacer en cada hoja lo podemos hacer de esa manera o hay otra manera de envolver esta es la más rápida así hay otra que mira con la misma este cortamos una hoja en tiritas y los vamos a amarrar de ambos lados sin que quede apretado porque va a esponjar para que tengas espacio y vamos a amarrar las dos orillas ahí está mira esta es una forma que es la mejor para los tamales canarias y esta es otra que es más rápido como gustes yo voy a envolver de las dos formas y pues aquí está la receta Marisela Ramírez Gutiérrez Oralia Jiménez y mi hermana Karina que me preguntaron de esta receta pues sus deseos son mis órdenes y espero que los preparen y los disfruten ya está vamos a hacer lo mismo con cada uno aquí tenemos 30 tamales canarios listos para ponerlos en la olla a cocinar mira envolví de las dos maneras ahora vamos a este allá en nuestra olla mira en nuestra vaporera ya ahí tiene el agua más les se cocen con el puro vapor debe de quedar el agua un poquito abajo de la parrilla como un centímetro abajo de la parrilla y vamos a colocar nuestros tamales de esta manera paraditos cada uno aunque eso no importa tanto eh ponlos como quieras aquí están ya colocaditos vamos a poner un trapo húmedo el trapo es para evitar que se nos quemen eh nuestra olla la vamos a sellar bien con papel aluminio y la vamos a llevar a la mistuca a partir de que empiece a hervir vamos a chicarla en 20 minutos nos vamos a dejar de 20 a 30 minutos pero en 20 minutos los echamos si a estos tamales canarios recuerda que es a partir de que ya empiece a hervir que se escuche que ya está hirviendo que sale el vapor esa señal de que ya están hirviendo y cuando ya esté hirviendo vamos a bajarle el fuego a fuego medio si deben de cocerse a fuego medio porque si se cocen a fuego alto hay probabilidades de que se quemen eh entonces vamos a llevarlos a la estufa pues mira ya transcurrieron 20 minutos a partir de que empezó a hervir 20 minutos a fuego medio vamos a checar estos deliciosos tamales canarios abriendo con cuidado no quemarnos porque el vapor esta super caliente vamos a ver a ver que tal vamos a sacar uno de cada uno vamos a ver si ya se les pega la hoja excelente mira mira la hermosura la delicia y lo suavecito que se sienten eh y tenemos el resultado tenemos 30 tamales canarios esponcaditos suavecitos y delicioso mira nada mas muchísimas gracias por haber llegado hasta aqui si te gusto esta dulce receta te invito a darle like si aun no te suscribes te invito a hacerlo es gratis y ahi tengo varias recetas deliciosas me gustaría que me visites a cada uno de mis videos y que Dios te bendiga bendiga tu familia y tus proyectos y nos vemos hasta el proximo video y yo me quedo deleitando el paladar con esta delicia porque ya no puedo